Mi equipaje será ligero, para poder avanzar rápido. Tendré que dejar tras de mí la carga inútil, las dudas que paralizan y no me dejan mover, los temores que me impiden emprender el camino, las cosas que me encadenan y me aseguran. Tendré que dejar tras de mí el espejo de mí mismo, el yo como únicas gafas, mi palabra ruidosa. Y llevaré todo aquello que no pesa, muchos nombres con su historia, mil rostros en el recuerdo, la vida en el horizonte, proyectos para el camino, valor si tú me lo das, amor que cura y no exige. Tú como guía y maestro, y una oración que te haga presente. A ti, Señor, levanto mi alma, en ti confío, no me dejes. Enséñame tu camino, mira mi esfuerzo, perdona mis faltas, ilumina mi vida, porque espero en ti.